Buenas noches. Buenas noches. Bien, como era la última clase, todos se fueron de parranda, ¿verdad o no? Por ahí andan a andar todos, hombre. Andan a estar en camino. Esta clase la deberíamos de hacer ahí reunidos en un lugar, todos juntos comiendo y bebiendo algo sano. A ver si toman algo sano, esta gente. Ok, tenemos unos dos minutos para que terminen de ingresar. Buenas noches. Buenas noches. Las disculpas del caso, el día de ayer no pude ingresar porque me encontraba trabajando y no me acordé. Cuando vi la hora ya había empezado. Perfecto. Vaya, ya ven, esperando que habilitara la sesión. Estaban y ustedes son mal pensados. No estaban hablando de mí. Diciendo que Mariluja habrá ido a bailar, que no sé qué. No, aquí estoy. Por eso no se conectaba. Aquí estamos con todo. Va a ser la última clase. Hay que aprovecharla. Muy bien. Bueno, pues felicidades porque han llegado a la culminación del curso. Yo siempre digo que el mayor tesoro que tenemos es el tiempo. Por lo menos a mí cada vez me demandan cada vez más tiempo que no les doy tiempo para esto ni para otro, ¿verdad? Entonces, a veces, toda la inversión que han hecho de estas 20 horas, sacrificar a una hora diaria, a veces estando todavía en el trabajo o comiendo, ¿verdad? A la par o veniendo en el tráfico, se valora que hayan llegado hasta el final. Solo para información varias, pues han habido varios caídos en el camino, ¿verdad? Que desistieron del curso, pero lo que hemos terminado y lo que hemos llegado hasta acá, pues felicidades, porque como les digo, no hay mayor recurso que el tiempo y no hay mejor inversión que es la parte de aprendizaje o académico, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a culminar el curso de Excel básico con el incentivo y la motivación de que continúen con un nivel superior, que no dejen de practicar y de insistir en este mundo de Excel porque todos los días llegamos a algo nuevo, ¿verdad? Entonces, estaba ahí viendo un curso en línea de una certificación y dice que, menciona una palabra clave que dice que hoy es casi imposible estar al día porque las actualizaciones son tan rápidas que pareciera que todos los días tenemos que estar estudiando, ¿verdad? Un ejemplo de ellos son las, ustedes han visto que cada rato las aplicaciones están, actualice esto, ¿verdad? Actualice lo otro. Entonces, hay que mantenernos con un constante conocimiento en Excel. Les voy a compartir la hoja del día de ahora y vamos a terminar de ver los gráficos. Por ahí, vamos a terminar de ver unos gráficos un poquito modernos, los voy a, los voy a inducir a esa parte, solo déjenme ver la hojita si se lo logré, logré pegar. Bien, ahora sí, les comparto la hoja para que la puedan descargar. Gracias. Ok, aquí está la encuesta y aquí está la hojita, descarguenla por favor. Gracias. 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 Ayer trabajamos con los gráficos, los tradicionales y sobre todo con la interfaz que podemos crear. eh. Ehh. 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 Les comentaba, por ejemplo, de que un gráfico debe ser capaz de solo con ver lo que brinda información, que sea vistoso, ¿verdad? Lo que les decía, pónganle arte a su trabajo y este que no esté muy cargado de información, porque en vez de facilitar información pues termina confundiendo, ¿verdad? Entonces trabajemos unos gráficos especiales con el fin de que tengan como la gama de gráficos y poder cómo explicarles desarrollar esa situación. Entonces, por ejemplo, podemos explorar los gráficos del tipo circular, los gráficos apilados, que ayer más o menos vimos uno, solo que el día de ayer vimos gráficos apilados, pero si ustedes notaron es la misma unidad de medida. ¿A qué me refiero? Que estábamos hablando de dólares con dólares. Vamos a aprender a hacer gráficos apilados, pero por ejemplo que estemos hablando de cantidades, viajes realizados, por ejemplo, fletes realizados versus la cantidad de monto que hemos gastado en un flet. y por ahí vamos a hacer unos gráficos de mapa y ya faltando unos 15 minutos, unos 10 minutos, vamos a hacer las evaluaciones respectivas de la evaluación del desempeño del curso, del facilitador y pues ahí sí se las van a poder desquitar, ¿verdad? Todo aquello que que vienen cargando ahí como resentimiento, ahí tienen la oportunidad de desquitarse, lo es anónimo. Así que no tengan pena, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el gráfico de pastel muchas veces viene representado o el gráfico circular o de anillos para porcentajes, para frecuencias porcentuales. Y por eso que esta tabla tiene un porcentaje. Graficarlo, como ya conocemos, podemos seleccionar el puesto funcional, presionamos control y elegimos con el mouse, o sea, arrastrando el mouse, las dos columnas que queremos graficar. Aperturamos un gráfico en 3D y aquí tenemos ya como un pastelito que me puede hablar de porcentajes. Ya ustedes aprendieron a cómo poderlo poderlo, ¿cómo decirles? Mejorar o darle mayor atributos. Vean, aquí tienen modelos y aquí pueden cambiar la gama de los colores. Miren, acá donde dice cambiar de colores, si no les gustan esos colores así como pasteles, aunque aquí la mayoría son pastelillos, pueden tener esta gama de colores. Ustedes deciden. Acá, por ejemplo, este está como estos colores y pueden trabajar este diagrama de pastel. Como les digo, la mayoría de veces viene dado para porcentajes. Le pongo acá frecuencia porcentual de horas extras. y lo filtro, ¿verdad? Trabajemos ese gráfico, por favor. ¿Me he explicado con esto? No he ido muy rápido. 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 Tenemos la frecuencia porcentual. También, por acá vamos a trabajar un gráfico para curvas de un índole matemático-científico que nos permita graficar todo aquello que lo hacíamos a veces jamás, que era un estrés en la parte matemática cuando llevábamos bachillerato y que con el Excel se nos facilita un poco más. Gracias. Está bien, Ana, no hay problema. Con tal que estemos ahí atentas. Sí, gracias. Estoy bien atenta poniendo atención. Perfecto, Ana. Tratemos de mandar evidencia a los que están trabajando con un archivo. Gracias. 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 Gracias, Mónica. Gracias. Thanks, ¿Por qué, Carlos? Gracias, Mónica. También por aquí Carlos llamando a su parte. Gracias, Mónica. No hay problema, no se preocupe. Una pregunta, ingeniero. Dime. Los datos que a Roca le saliera el 26%, ¿cuánto fue? ¿Cuál fueron? ¿O cuáles fueron? Están al final de la columna. Acá, ¿verdad? Ah, ok. Los porcentajes. ¿Qué? Más información en www.loca social.com.com. Más información en MarcPenceelas. Más información en lópez de la avenga. No, en la programa. Té hablaкología. Más información en la mente. Más información en la vibra común. muy bien creo que esto no está tan no tiene mayor dificultad y está digerible verdad está digerible trabajemos a más más abajito ah bueno si trabajemos más abajito un gráfico del tipo dispersión acá tenemos una función matemática donde viene expresada por y igual x al cuadrado más 5 los que tienen un poquito de experiencia en matemáticas se van a dar cuenta que que es una parábola con un vértice en el punto número 5 del eje y o sea se han movido 5 puntos hacia arriba y si se recuerda antes para hacer la manual hacíamos una escala un plano cartesiano graficábamos 3 puntos a la izquierda y 3 puntos a la derecha pero antes de de aplicar el gráfico hay que encontrar la variable y que viene dado por elevar al cuadrado un número y sumarle 5 entonces si ustedes ven en la columna de ya aparece la fórmula aparece la función potencia captura el dato que está en la celda y lo eleva al cuadrado o sea el 2 significa que lo va a elevar al cuadrado y le suma la constante que es de sin y así resolvemos los valores de y que esto es un fundamento matemático que que pues si en dado caso le genera dificultad lo invito a que pueda buscar o recordar su cuaderno de bachillerato para graficarlo seleccionamos las dos variables x y y vamos hacia el tipo de gráfico dispersión y solo con seleccionar ya puedo ver un tipo de gráfico a utilizar creo que el más adecuado es este y esto que antes nos sacaba canas ahora nos deja pelomba no ahora nos nos deja tranquilo verdad entonces ahí nada más pues nuevamente verdad el toque mágico que le van a dar de de presentación y esto les puede servir mucho a sus a sus hijos si todavía están próximos a entrar a bachillerato o le puede servir a sus sobrinos como para poder comprender mejor la parte matemática se ha logrado ver esta situación entonces reproduzcamos este resultado acá ya les dejo la función verdad porque no la idea no es estar enseñando matemáticas sino que solo les doy una idea cómo se calcula y este el ejercicio es graficar no calcular gracias gracias los aportes bien aquí depende de lo que ustedes estén analizando por ejemplo hay una materia que se llama métodos experimentales que analiza la dispersión de los puntos las gráficas y para facilitar la aprendizaje pues se hacen las gráficas que antes se hacían en papel milimitrado, no sé si se acuerda ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que usted ofendeu? gracias ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? Gracias dropdown en que se hace? ¿qué es lo que se hace? 긴 también y Antonio bien, veo que están asimiliando rápido el tema del gráfico por último de los gráficos normales vean esto, aquí tenemos una consulta, este ¿cómo hizo para que le quedara unión la línea? esta, ajá, sí, sí es el diseño que agarré el diseño que agarré, mira, aquí este elegí cuando lo grafiqué cuando lo grafiqué me iba dando por ejemplo, lo voy a hacer otra vez cuando lo grafiqué le di aquí, solo le he ido seleccionando no le he dado clic que aquí me va dando el diseño que yo quiero es que yo lo jaqué la otra el otro que solo son los puntos dispersos no la línea este no, el otro que es la parte de la parte de arriba ajá, entonces buscarlo, pero igual lo puedes cambiar con con esto, tal vez se puede, mira con esto si es que ahí me había ido pero no me cambiaba me daba siempre los puntos ajá con el otro solo los puntos dispersos sin poner la línea continua volvelo a hacer entonces está bien está bien, gracias ahí sí, listo ok, perfecto entonces les decía lo otro es vean acá tengo un estadístico de la cantidad de viajes que se hacían por día y el monto de los fletes por viaje verdad o el monto digamos diario entonces aquí estoy graficando un monto de valores o sea en en cantidades monetarias y un monto de en cantidades entonces la idea es graficar de tal forma que abajo me queden dólares y arriba me queden cantidades basta con seleccionar los datos ah, pero miren si hacemos una tabla con los x días analizar esta tabla está demasiado cargada ¿sí? entonces lo que les decía traten de hacerlo por tramos siempre y cuando no les genere problemas si aquí estamos analizando el mes de febrero y tiene 27 días quiero ver cuántos datos tiene tiene 24 días podemos hacer tramos de 6 días o de 12 días digamos hago el primer tramo de 12 días nos vamos a insertar y el gráfico que tengo que elegir es este que está acá el que dice columnas 3D apiladas solo que en este caso he elegido el 3D y ya me dio un gráfico le voy a poner voy a buscar un diseño tal vez este porque tiene las cantidades le voy a poner y ya vamos a ver lo que van a hacer ya vamos a ver lo que voy a hacer aquí se lo voy a poner negro y aquí blanco y por ejemplo este gráfico podría ser esto miren le doy clic derecho ok selecciono con un clic he seleccionado todas las viñetas ¿verdad? le doy clic derecho formato etiquetas de datos y alineación y aquí dice ángulo personalizado le voy a poner menos 45 grados porque camina al revés o sea camina respecto contrario a las agujas del reloj y le doy en y ya podría tener esta parte este de aquí lo voy a separar un poquitín porque no se mira y ya puedo mejorar un poquito los valores y luego realizo el siguiente tramo aquí lo voy a llevado hasta el 13 hoy lo voy a llevar hasta el 27 insertar siempre la misma siempre el mismo tipo del mismo diseño para que se vea uniforme y tengo dos gráficos acá lo represento con lo represento como decirle con con un título ¿verdad? ¿verdad? le pongo menos 45 y ya puedo graficar un gráfico del tipo con doble variable o sea es decir aquí es cantidades quiere decir que gasté 50 dólares 50 de fletes y en esta hicimos 7 viajes hicimos 7 viajes o sea ese monto nos dio para cubrir 7 viajes 7 viajes practiquemos esto último y luego vamos a hacer un gráfico de mapas y les voy a dar una idea de lo que puede ser lo que pueden hacer con unos gráficos que no de mapas y les voy a dar y les voy a dar Gracias. 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 ¿No vienes acá? Vamos a dar dos minutos más. Solo una consulta, ¿cómo le giró las cantidades, los valores que tiene en dólares? Las viñetas. Así, mira, selecciono sobre la viñeta, ¿verdad? Que quiero girar. Al darle un clic, me selecciona todas las viñetas de la serie. Entonces le doy clic derecho y nos vamos a formato de etiquetas de datos. Y acá donde dice la opción de etiqueta, aquí dice ángulo personalizado. Y aquí le pongo menos 45 grados. Vaya, muchas gracias. Probablemente confirmas. Ahorita. 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 Sí, ya está. Muchas gracias. Bueno. Bien, Mónica. Ok, ¿verdad? Ahí queda ya la práctica, el gusto y la preferencia de lo que queramos presentar. Veamos esta última parte, miren. Bien, gráficas de mapa. Pónganme atención si están trabajando. Veamos. Veamos. Tengo esta tabla. Donde tengo. Digamos. Como el monto facturado. Lo que me costó vender y la utilidad, ¿verdad? Una simple resta entre lo facturado y el costo. Ustedes podrán ver acá. O sea, que el campo país se repite varias veces y el departamento, pues solo he tomado ahorita por el momento cuatro departamentos. Entonces, esa estructura de que venga el país y el departamento para cuando hagamos gráficos con mapas es importantísimo. Porque de eso se va a hacer Excel para poder graficar un mapa. O sea, ¿qué esperaríamos aquí? Esperaríamos que Excel haga el mapa de El Salvador y me dé los montos que se han vendido o lo que ha generado utilidad por cada de esos departamentos. Si ponemos un departamento, una ciudad, hay que tener cuidado porque, digamos, por ejemplo, sería de probar, ¿verdad? Ya lo vamos a probar. Ver si reconoce, por lo menos a nivel de distrito. Si vamos a analizar ventas por distrito, digamos, San Salvador, San Salvador, Aguilares, Apopa, Soyapango, tal vez lo podría reconocer Excel, pero si ya quieren poner por colonia, no creo que lo haga, ¿verdad? No creo que lo haga ahí la colonia San Martín, la colonia Merliot, no sé. Entonces hay que asegurarnos de que tengamos puntos geográficos que sean reconocibles por Excel. O por la parte geográfica. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a quitar, porque vamos a crear una tabla avanzada, ¿verdad? Vamos a eliminar los totales. Nos vamos a posicionar en una celda de la tabla. Vamos a ir a insertar y luego le damos en tabla. Una vez en tabla, le damos a aceptar. Ponemos el diseño de nuestro gusto. Y ya tengo la tabla avanzada. Bien, para no cargar los de información. Lleguemos hasta acá, por favor. Creemos la tabla avanzada y le quitan el fil. Bien. Me avisan cuando lleguen hasta ahí, por favor. Creemos la tabla avanzada y me validan. Lo primero. No. 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 Vamos a avanzar. Entonces aquí tengo tres factores, miren, tengo facturado, costo y utilidad. He estado analizando este gráfico porque es nuevo. Y no es muy conveniente, por lo menos no he logrado descubrirlo. No he logrado graficar todo, sino que elegir el valor más representativo que puede ser la utilidad y crear, digamos, como mapas separados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la columna de país y departamento. Luego utilidad, pero antes de hacer esto. Le voy a poner una encuesta, permita. Le voy a poner una encuesta. Ayúdenme con esta encuesta, por favor. Le voy a poner una encuesta. Porque si no, algunos van a quedar, aunque quieran, van a quedar a puro, a puro espectador. Revisen si tienen este, este mundito que está aquí y esta que dice mapa 3D, como que fuera un building, como que fuera un edificio. Gracias. 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 Su-. ya que nos puede pasar un Excel ahí craqueado miren este piense que en Facebook hay unas licencias que venden que te habilita para 5 máquinas que no vale más de 10 pesos la licencia y puedes tener para 5 máquinas por ejemplo yo tengo esta y bajé el Office 365 solo que como yo siempre ando conectado no he probado todavía si funciona sin internet en línea pero me ha servido porque tengo la última versión porque un un Excel original no anda menos de 500, 300 dólares y craqueado ya no es bueno ¿saben por qué? porque hoy se ha hecho mucho hoy tengan cuidado con las con las con los piratas y los craqueados porque se ha puesto de moda la banca en línea y se ha dispersado la 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 el robo de identidad ¿verdad? cuando hablo de robo de identidad desde cuentas bancarias hasta hasta WhatsApp dicen por ahí algunos entonces no es bueno tener craqueado porque el craqueado te abre para estarte capturando información o para que alguien se pueda meter a capturar información así que tengan cuidado con eso ya no es como antes que te daban un CD y lo craqueabas pero no te generaba efecto alguno hoy sí ¿verdad? bueno para los que tienen el 3D pongamos atención y para los que no tienen pongan más atención porque lo van a hacer en un momento dado ¿verdad? seleccionamos la columna país departamento y como les decía voy a elegir una de esas tres porque si elijo las tres no sirve de nada porque al final siempre agarra un dato o sea no agarra no se pueden ver los tres datos de una sola vez y selecciono con control ¿verdad? la columna de utilidad le damos mapas mapas y me genera este lienzo tarda un poquito en cargar fíjense que consume bastante memoria y acá he generado un gráfico de mapas ahí no dice nada ¿verdad? porque solo estamos viendo el mapa de El Salvador que ya lo tenemos conocido cada vez más chiquito entonces aquí si me acerco si está marcando la la información pero lo útil sería que me dé los valores ¿verdad? me voy a ir aquí al signo más le pongo etiqueta de datos y le doy los valores digamos que estos valores fueran millones ¿verdad? o miles logran ver aquí chiquitín este no no lo logro hay que agrandar un poquito más el mapa ahora ya se ve San Salvador y por aquí podemos hacer lo siguiente le doy clic al lienzo y me voy aquí ¿verdad? más opciones de las etiquetas en etiquetas de datos más opciones y aquí puedo elegir nombre de la categoría me pone el departamento aquí donde dice separador acá en separador le damos nueva línea y ya logro tener un gráfico gráfico de mapa que es otra forma de presentar los datos aquí en San Salvador tengo problemas es lo más que puedo llevarlo para que se vea el dato ¿se ha logrado ver? póngame un minuto más de atención y aquí en insertar bueno le doy clic a la tabla ¿verdad? clica la tabla y aquí en insertar puedo poner una segmentación de datos sobre el departamento y aquí tengo un mapa interactivo Chalate ¿verdad? tierra de hermosas mujeres San Miguel San Salvador y Santana con segmentación ¿lo vieron? se enojó Marilú porque no ¿verdad? hermosas en todo el país ¿verdad? ok trabajemos esto último y luego nos vamos a la encuesta ESO vamos a la encuesta una multitudín y luego nos vamos a la encuesta de la encuesta de la encuesta de la encuesta sobre el campo si veá Gracias. Gracias. Voy a quitar un momento la pantalla que necesito capturar un dato. Gracias. 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 Por favor. Aca les he mandado la ... La información. Al WhatsApp. Y una vez llena, mandan una imagen de lo que están llenando ... De lo que han llenado. O sea, de la última parte que le sale. y las preguntas frecuentes van a ser el nombre del proveedor que es RIGALS la fecha de inicio que fue 7 y la fecha de finalización que es hoy 5 y el código de de del curso les he mandado ese link gracias Marilu y les voy a mandar también una encuesta personal para yo estoy claro que tengo que mejorar muchas cosas entonces hago una evaluación personal del desarrollo del evento de satisfacción ¿cuál era el número? ahorita se lo doy que se lo doy ¿qué tal? yo yo llamo ahorita te lo bien, el número es este, ¿verdad? ese que está ahí cuidado ahí con la respuesta Marín porque hay datos personales te voy a borrar esa foto porque después no quiero que me estés invitando al padrino por ahí solo esta última que mandó ya envió el número este número que está aquí al whatsapp ahorita te lo mando para que se te facilite entonces ahorita te lo mando ahí lo tenés y a la vez necesito que me ayuden llenando esta encuesta de preferencia este celular para que se le facilite mejor porque le va a pedir una cuenta de excel de google en el proveedor ¿cuál dijo que era? Rígal gracias gracias bien gracias 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 y fecha de inicio siete de septiembre muchas gracias 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 muy bien este como no por ahí aparece Regal busquenlo bien Regal aparece como como proveedor acá está miren Regal Products aquí lo pueden ver Regal Products bien bueno este los tengo que dejar les agradezco el tiempo que hemos convivido este terminen de llenar las dos encuestas para la segunda encuesta no es necesario mandar mandar este comprobación verdad o evidencia les deseo lo mejor nunca dejen de crecer en la parte de Excel porque todos los días se aprende algo nuevo para mí ha sido un gusto y espero que haya logrado acertar un poquito de algún granito ahí de mejora en su parte de competencia en Excel adiós este este siempre adelante y pues tal vez nos encontramos más adelante ¿verdad? pasen una feliz noche muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy agradecida feliz noche muchas gracias muchas gracias muchas gracias no 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 no